Aníbal Torres Vázquez, es decir, lo entregó el 7 de diciembre a su presidente, Pedro Castillo Terrones, en la cárcel el 7 de diciembre. ¿Y por qué les digo lo entregó? Porque Aníbal Torres Vázquez también entregó a otros en su vida. Entregó a muchos estudiantes de San Marcos. ¿Saben por qué los entregó? Porque él era interventor de San Marcos. Interventor, ojo, con mayúsculas, designado por Resolución Suprema. Interventor firmado por Alberto Kenia Fujimori en esa Resolución Suprema y con el sello Presidencia de la República. Así que aunque no sea fujimorista, lo designó Fujimori interventor en San Marcos. Los años 90, ¿no? 93, 94, 95, la fecha no me interesa, ¿no? Pero los años 90 en donde estaba, pues, gobernando la férula ignominiosa, autoritaria, tirana de Alberto Kenia Fujimori Fujimori. Así que cualquier permiso que se tenía que dar de un operativo para San Marcos la tenía que autorizar la comisión interventora que la integraba Aníbal Torres Vázquez. ¿Y quién creen que era el jefe militar de esos operativos que incursionaban en horas de la amanecida en la residencia de San Marcos? ¿Quién creen que era? Escríbanlo, escríbanlo, escúchenlo. El jefe militar de esas intervenciones se llamaba en ese año Gustavo Popio. Es el anuncio. Y después del anuncio, don Pedro Castillo solo fue detenido. El anuncio fue a las 11 y 40 de la mañana, del 7 de diciembre, y fue detenido con la marca Harvey Colchado ese mismo 7 de diciembre a la 1 y 42 de la tarde. Por lo tanto, antes de las dos horas del anuncio ya lo detuvo Harvey Colchado introduciendo una metralleta por la ventana del vehículo que estaba en el interior con Pedro Castillo y con su señora y con sus hijos y con Aníbal Torres Vázquez. Por lo tanto, nada hay que imputarle además de esas dos horas a Pedro Castillo, porque a la 1 y 42 ya estaba detenido al ladito con su disque abogado, Aníbal Torres Vázquez. Y recuerden, le notificaron la detención. ¿Quién le notificó la detención? La fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas. ¿Quién la leyó primero esa notificación de detención? La leyó su abogado circunstancial, ese victimario, Torres Vázquez. Le leyó, le diría seguramente a Pedro, eso yo ya no lo escuché porque no tengo oídos de tísico. Le diría a Pedro, estás detenido, tienes que firmar, no te preocupes, yo te voy a sacar cuando sea presidente, firma nomás. Y yo también lo voy a firmar, así que la notificación de detención la firmó Pedro Castillo Terones y el verdugo Aníbal Torres Vázquez fungiendo de defensor. No tuvo, no tuvo la bondad de buscar algún abogado penalista. No tuvo la gentileza de llamar a alguien que supiera más que él. Según se sabe, sí lo llamó a Benji Espinosa, pero Benji Espinosa, no sé si le contestó, o si le contestó, no quiso irse a ese trance. Y como no quiso, tuvo que hacer de abogado penalista, entre comillas, que era pena, Aníbal Torres Vázquez. Es decir, lo entregó el 7 de diciembre a su presidente, Pedro Castillo Terones, en la cárcel el 7 de diciembre. ¿Y por qué les digo lo entregó? Porque Aníbal Torres Vázquez también entregó a otros en su vida. Entregó a muchos estudiantes de San Marcos. ¿Saben por qué los entregó? Porque él era interventor de San Marcos. Interventor, ojo, con mayúsculas, designado por Resolución Suprema. Interventor firmado por Alberto Kenia Fujimori, Fujimori en esa Resolución Suprema y con el sello Presidencia de la República. Así que, aunque no sea Fujimorista, lo designó Fujimori interventor en San Marcos. Los años 90, ¿no? 93, 94, 95, la fecha no me interesa, ¿no? Pero los años 90, en donde estaba, pues, gobernando la férula ignominiosa, autoritaria, tirana de Alberto Kenia Fujimori Fujimori. Así que cualquier permiso que se tenía que dar de un operativo para San Marcos, la tenía que autorizar la comisión interventora, que la integraba Aníbal Torres Vázquez. ¿Y quién creen que era el jefe militar de esos operativos que incursionaban en horas de la amanecida en la residencia de San Marcos? ¿Quién creen que era? Escríbanlo, escríbanlo, escúchenlo. El jefe militar de esas intervenciones se llamaba en ese año Gustavo Bobbio. Gustavo Bobbio era el jefe militar y era el jefe académico Aníbal Torres Vázquez trabajando en dupla, en coyunda, para sacar a los estudiantes de San Marcos, a quienes los levantaron en el número de 566. Por lo tanto, muchos desaparecieron, muchos fueron expulsados del recinto universitario con la firma de Aníbal Torres Vázquez y fueron intervenidos con la intervención y la bayoneta de Gustavo Bobbio. ¿Qué coincidencia? El año 95 estaba Aníbal Torres Vázquez en San Marcos y era el jefe militar de San Marcos, Gustavo Bobbio. Y el 7 de diciembre de nuevo estaba Gustavo Bobbio y Aníbal Torres Vázquez escuchando el mensaje de Pedro Castillo. Saquen sus conclusiones, amigos que me escuchen y que quieren poner candidato a la presidencia, incluido don Pedro Castillo, ¿no? Porque acabo de escuchar la vez si Chávez que decía estoy autorizado por el presidente Pedro Castillos que todos los votos de él pasen para Aníbal Torres Vázquez, por eso es que él ya se ha puesto el uniforme de candidato a la presidencia. Deben tener en cuenta que el que se ha puesto ahora de candidato a la presidencia era el jefe en San Marcos, el que autorizaba los operativos militares para desaparecer a los estudiantes. Y ese es el mismo que ha entregado del presidente Pedro Castillo con el mismo personaje Gustavo Bobbio en su calidad de ministro de defensa. ¿Y quién creen que lo puso de ministro de defensa? ¿Quién creen? A que lo sepan los que no lo saben, los que están alejados de la información de inteligencia. Cuando se encontraba un X día Gustavo Bobbio por ahí desempleado por la calle deambulando en su carro, en su carro, recibió la llamada de Aníbal Torres Vázquez a su celular. Le dijo, ven. Y Gustavo Bobbio se fue, ¿a dónde creen? Se fue a la casa de Aníbal Torres Vázquez, porque ya no era primer ministro, era el asesor legal dos de Betsy Chávez. Así que se reunió el año noventa y cinco con Gustavo Bobbio y también se reunió antes de que sea ministro de defensa en su casa, Aníbal Torres Vázquez, y por supuesto se lo propuso siendo asesor legal a Betsy Chávez. Betsy Chávez lo propuso formalmente al presidente Castillo y el presidente Castillo lo nombró de ministro de defensa. Por ahí hay un libro de un ex jefe de la DINI. Me refiero al general ejército peruano Wilson Barrantes Mendoza. ¿Saben qué dicen de ese libro? Lo pusieron de ministro de defensa al gato de despensero. Al gato de despensero. El que tiene que negar ahora todo, ¿no? Como también nega Aníbal Torres Vázquez. Pero, como ven, este capítulo se ocupa del 7 de diciembre, pero se olvida del 8. ¿Por qué el 8? Porque esta detención del 7, la reseñada, ya firmada por Torres Vázquez y por Pedro Castillo, pasó a poder de la Fiscalía de la Nación allí presente, ¿no? Y con esa notificación de detención, Patricia Benavides Vargas, ese mismo día 7 de diciembre, la hora no interesa, presentó un requerimiento de detención provisional judicial de 7 días contra Pedro Castillo. Ojo, pidió requerimiento de detención preliminar provisional judicial de 7 días. Requerimiento escrito, ¿ya? Porque ya tenía la firma de Aníbal Torres Vázquez y la firma del detenido. Y ese requerimiento escrito se ventiló al día siguiente, 8 de diciembre del año 2022. ¿Quién creen que ventiló ese requerimiento fiscal? El juez de investigación preparatoria. Juan Carlos Checley Soria. Y se dictó la detención preliminar judicial de 7 días por obra de un juez supremo a pedido de una fiscal de la Nación. Gracias a Torres Vázquez. Gracias a la notificación de detención. Y gracias a que él no había leído ni siquiera el artículo segundo de la Constitución Política, el jurista Torres Vázquez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el artículo segundo de la Constitución Política, inciso 24, parágrafo F, es el único, el único que faculta detener a cualquier persona sin mandato judicial siempre y cuando se encuentre en delito flagrante a la policía. Es el único artículo constitucional que le permite a la policía detener en delito flagrante. El único. No hay otro. El único. El artículo segundo. Aníbal Torres Vázquez. Aunque tardíamente, léelo. Métete a tu baño y léelo. No te lo pongas al water. Léelo. ¿Saben qué dice ese artículo segundo? Que la policía puede detener. Por lo tanto, ah, pues bienvenido, Harvey Colchado deteniendo aunque sea con metralleta, ¿no? Pero ¿qué dice el artículo segundo, Harvey Colchado? Pero un parágrafo segundo de ese mismo artículo segundo. Dice el detenido, el detenido, Pedro Castillo Terrones, debe ser, debe ser, debe ser, puesto a disposición del juez, puesto a disposición del juez. No lo pusieron a disposición del juez, lo pusieron a disposición de la Fiscalía de la Nación, bajo la aquiescencia ignorantada de Aníbal Torres Vázquez. Porque si él en ese momento me habría llamado para asesorar a Pedro Castillo, yo la habría echado a la Fiscalía de la Nación, porque a ella no se le tiene que notificar a un detenido en delito flagrante, porque se le tiene que poner a disposición del juez, del juez, es decir, de Checley Soria. Y si no lo puedo echar a empellones a la Fiscalía de la Nación, allí presente, presenta un habeas copos, aunque sea vía Benji Espinosa, y lo llevan al juez Checley Soria, al local de la prefectura, para que allí aplique la Constitución, poniendo al detenido a disposición del juez, y no de la Fiscalía de la Nación. Pero no, se lo puso a disposición de la Fiscalía de la Nación, y ella, con su ignorancia superlativa y con su sesgo, porque ella es de alas peruanas, pidió el requerimiento de detención preliminar judicial de siete días, que no tenía ninguna competencia para hacerlo. No tenía ninguna competencia para requerir ni un minuto más de detención de un presidente de la República. porque al ordenamiento jurídico hay que estudiarlo, no hay que ser civilista, no hay que ser profesor del acto jurídico, no hay que enseñar contratos para contratar la logística de las vacunas en favor de mi hermano, ya me refiero a Torres Vázquez, ¿no? No, hay que ser muy acucioso en el campo penal y en el campo procesal penal. En el campo procesal penal existe el artículo 266 del Código Procesal Penal, cuyo título es detención en flagrancia. Detención en flagrancia. Ojo, Código Procesal Penal, ley ordinaria. Detención en flagrancia. Ese es el que habrá leído, pues, el Jarve y Colchado. Ese es el que habrá leído, pues, Patricia Benavides Vargas. Ese es el que habrá leído el juez supremo, Checle y Soria. Y ese es el que habrá leído César San Martín Castro y los que aprobaron la detención preliminar judicial de siete días, que lo elevaron a nueve días. Ese, en efecto, dice que al detenido se lo pone a disposición del fiscal y el fiscal puede pedir la detención preliminar hasta por siete días. Señores, ese artículo 266 se ha dictado últimamente, se ha modificado el Código Procesal Penal y esa es por una ley ordinaria. Y una ley ordinaria, como es el entero Código Procesal Penal, no modifica a ningún precepto constitucional. El Código Procesal Penal deja subsistente a todas las normas procesales penales de la Constitución Política. Por lo tanto, esta Constitución del año 93, esa muy recusada, hasta por Alberto Borea Odría, el acólito ahora defensor, ahora de los buquimoristas, esa Constitución dice que hay que poner al detenido en flagrancia a disposición del juez. El Código Procesal Penal dice a disposición del fiscal, pero de Juan Sánchez, pues, de Perico y los Palotes, pues, de algún fiscal provincial, pues, de algún fiscal superior, pero no de los aforados, no de un presidente de la República, no de un juez supremo, no de un fiscal supremo, no del tribunal constitucional, no. Porque los aforados tienen otro fuero. A los aforados, primero, elige la Constitución que prevalece sobre el Código Procesal Penal. Por lo tanto, no lo pueden poner a disposición de la fiscalía, sino del juez, porque lo dice la Constitución. Y el juez, Checle y Soria, no podía ampliar la detención que ya sufría la detención policial, ni un minuto más, ni un minuto más, porque el juez de investigación preparatoria tenía que aplicar un mandato constitucional expreso, específico, especializado, apodíctico. Juan Carlos Checle y Soria, señores miembros de la Comisión Ordinaria que ustedes han olvidado del 8 de diciembre, en donde se dictó la detención preliminar judicial de 7 días. Ese artículo 100 dice que el fiscal de la nación, ojo, Patricia Benavides, el juez supremo, ¿quién? Checle y Soria. Ahora se llama juez de investigación preparatoria, ¿no? En ese tiempo se llamaba juez de instrucción, ¿no? Ahora se llama fiscal de la nación. En ese tiempo tenía un nombre, ya en este caso es fiscal supremo de investigación preliminar, de investigación preparatoria, pero este artículo 100 se refiere tanto a cualquier fiscal de la nación cuanto a cualquier juez supremo. Y dice el fiscal de la nación y el juez supremo de instrucción o de investigación preparatoria no pueden excederse, no pueden reducir los términos de la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso. El fiscal de la nación Patricia o la fiscal de la nación Patricia Benavides, el juez supremo Checle y Soria, no pueden desobedecer este mandato constitucional. Tienen que para resolver la situación de un presidente o de un juez supremo o de un fiscal supremo aplicar los términos de la resolución acusatoria de contenido penal. ¿De cuál? Estamos hablando del 8 de diciembre, ¿no? De ese que se olvida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solo se acuerda del 7 de diciembre, pero no del 8. Y el 8 se dictó esta detención preliminar judicial de 7 días. Había el 8 de diciembre resolución acusatoria de contenido penal ¡Ninguna! No ha habido jamás, 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 jamás. Porque para que haya resolución acusatoria de contenido penal tiene que haberse agotado todo el trámite del antejuicio que nunca hubo contra Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, tenía que aplicarse la constitución, realizarse el antejuicio para que haya una resolución acusatoria de contenido penal que apruebe el Congreso como parte final del antejuicio. Y solo como esa resolución acusatoria cuyos términos no pueden ser excedidos ni reducidos ni por el juez supremo ni por el fiscal supremo. Como aquí no había el ocho, censuraron en un mandato constitucional y ha pedido del requerimiento de Patricia Benavides Vargas, la de alas peruanas, la que ha perdido su título, ¿no? La que nunca estudió en alas peruanas, lo ha dicho la misma universidad, ¿no? Nunca asistió a clases, solo asistió a un curso pero cuyos con discípulos nadie la conoce. Bueno, pero dice que tiene su diploma de maestría y diploma de doctora. Pero señor tenía que esta fiscal de la nación para pedir la detención preliminar judicial de siete días basarse en el artículo 100 de la constitución que le dice oiga, solo tiene que hacerlo en los términos de la resolución del congreso porque usted sigue el congreso no es nadie, usted juez supremo sigue el congreso no es nadie porque el congreso es el único que autoriza la persecución penal de un presidente de la república, no Jarve y Colchado, no la fiscal de la nación, no el juez supremo, no el César San Martín y sus cinco de la sala penal permanente que integra la Corte Suprema, no, porque eso es prevaricato, ellos tienen que esperar la resolución acusatoria de contenido penal después de todo el trámite del antejuicio, había el ocho, no, había el nueve de diciembre, no, había el diez de diciembre del año dos mil veintidós, no, había el once de diciembre del año dos mil veintidós, resolución contra no tener contenido penal, no, entonces, no estaban autorizados por el Congreso, violaron la Constitución y no solo violaron la Constitución a título de infracción constitucional, prevaricaron, prevaricó la Fiscala y prevaricaron los seis jueces supremos capitaneados por César San Martín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!